¿Eres otro demonio diferente al que está ahorita ahí? ¿O el mismo? El nombre de Jesús responde. ¿Eres otro demonio diferente? Lo puede sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad. El demonio de Jehová que dice la verdad. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? ¿Ok? ¿Tú estás por pecado que está mal cometido? ¿Sí o no? ¿O fue brujería? ¿Brujería? ¿Te enviaron? ¿Ok? ¿Cuándo fue eso? ¿Antes de esta mujer cristiana? ¿Muchos años atrás? ¿Muchos años atrás? ¿Ok? ¿O sea que tú estás ahí porque te enviaron? ¿O de qué tú estás ahí porque te enviaron a esta mujer? ¿O de no tú no estuvieras en ella? ¿Tuviera otra persona, otro país, lo que sea, que no estuvieras en ella? ¿Tú estás ahí porque te enviaron a hacer el trato que mandaron a hacer? ¿Tú estás cumpliendo el trato que mandaron a hacer? ¿Correcto? ¿Ok? ¿Qué clase burrea? ¿Qué clase burrea le hicieron ahí? ¿Fuera con fotos o qué? ¿Qué le hicieron a fotos? ¿Pusieron agujas? ¿Pusieron cosas ahí? ¿Pusieron agujas? ¿Taban cosas ahí? ¡Wow! ¿La enterraron? ¿Pusieron todo? ¿La enterraron en todo? ¿La agujas? ¿Todo? ¿La foto? ¿Tú aparte? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hicieron conjuro y esa cosa ahí, no? ¿Esa razón que estás ahí? ¿Ok? ¿Tú eres culpable de tomar la vesícula o el demonio de la vesícula ya se fue? ¿Ya se fue? ¿La vesícula ya se fue, no? ¿Ok? ¿Tú sabes que tu tiempo tan se acabó en esta mujer? ¿Ah? ¿No sabes? ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tú estás ahí porque te enviaron a hacer trabajo? ¿Y te aguantes por el pacto por la burla que hicieron? ¿Tú estás ahí por ese lado o no? ¿Tú llevarás en ella? ¿Sí o no? Así es. Y muchos años en esta mujer sufriendo, ¿no? Muchos años ahí. Me imagino, me imagino, me imagino lo que tú también le habrás hecho, ¿no? De todo. Ese es el trabajo tuyo. Hasta con los esposos, todas esas cosas, ¿no? Para casar y todo ese cuento, ¿no? Todo ese rollo ahí. Tú eres el culpable. ¿Y lo que es el trabajo tuyo? Arroba, mata, destruir. Wow, el trabajo que tú no le hicieron fue por envidia, ¿o qué? Por envidia, ¿eh? Porque hay mucha gente mala, ¿no? Wow. Eso fue en México. Wow. Ok. Sí, claro, han ganado, ¿no? Ahí tú sufriste, claro, el trabajo tuyo. Como la gente no sabe que tú estabas ahí, pues, tú estás así. Ok, brujería. Tú lo único que te vayas tú, ¿tú sabes? No, cámate, cámate, cámate. No, no. Yo sé, yo, 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 yo sé que tú no te quieres ir. ¿Te quieres quedar ahí? Muchos años ahí. Pues claro que sí, te quieres quedar ahí. Ok, bien. Tú vas a explicar algo muy bien que tú sabes muy bien. No, tú vas a explicar algo que tú sabes muy bien. 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 Tienes que escuchar la verdad. Tú sabes la verdad. Bien. No, yo sé que tú has escuchado. Ok, te pongas que tú escuchas. Mira. Tú sabes que te mueres pertences a Jesucristo. Yo sé que tú has ganado ahí. Ha hecho un amor de sufrir. Ha hecho sufrir. Ok. Tú sabes que te mueres pertences a Jesucristo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Tú sabes que te mueres pertences a Jesucristo. Puedes comprar precios de sangre. Tú sabes. Ok. Ok, bien. La única forma que tú sabes que esa brujería se rompa, se anule. Pues sí, no. Tú estás por esa brujería. Pues claro. Correcto. Ok. Y eso es lo que se va a hacer, ok. No se puede hacer nada. Tú sabes que se puede hacer. Ok. Yo en el nombre de Jesucristo. Cancelo. Anulo. Todos los conjuros. Los rezos. La palabra de maldición que enviaron ahí tras esa foto. Muñecos, lo que hayan ser todo en el nombre de Jesús. Todos los anulos en el nombre de Jesús. Mándole la espada que la palabra de Dios le sacó todas las agujas. Al plérez que le colocaron en todas las cabezas, en el cuerpo, corazón, en todo su cuerpo. Le sacó todas las agujas en el nombre de Jesús. Todo, todo. Si lo fueron enterrados, lo desentierro totalmente en el nombre de Jesús. Totalmente esa foto. La cojo, la limpio en el nombre de Jesús. Todo lo que hayan puesto encima en el nombre de Jesús. Todas las cadenas que hayan puesto, lo limpio, todo lo desbarato en el nombre de Jesús. Todo lo zapato. Todo, todo lo limpio en el nombre de Jesús. Todos esos conjuros totales. Todos. Están totalmente anulados en el nombre de Jesucristo. Se acabó. ¿Ok? Recoge todo, ¿ok? Recuerda todo tu demonio de ahí. Enformidad. Tu trabajo se acabó, ¿ya? Se acabó. Se acabó. ¿Ok? Recoge todo, ¿ok? En el nombre de Jesús. Y te marcha para siempre de ella. Nunca más vuelves a entrar a esta mujer, ¿ok? En el nombre de Jesús. Oh, me encanta. Arregla todas las cosas, ¿ok? Ponte todo en su lugar, en el nombre de Jesús. Arregla todo. Arregla todo en el nombre de Jesús. Toda la enfermedad. Tú arregla todo. Todo. Ponte todo en su lugar. Tu trabajo se acabó de maldad. Se acabó en esta mujer. Esa mujer te ha retriturado todo lo que él le ha robado. Ponte todo en su lugar. Todo en el nombre de todo. Rápido, ¿ok? Rápido. Ok, sigue. Todos los hermanos que están saliendo aquí, en el nombre de Jesús, están para dentro del abismo, inmediatamente en el nombre de Jesús. Salen inmediatamente para dentro del abismo. Se les pruebe que hacen de modo igual, dando vuelta aquí en un segundo más. Salen, se amplian dentro del abismo, inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Salen, se amplian dentro del abismo. Salen, se amplian dentro del abismo. ¿Te acabas de eso? Ok. Igual también de los de los hijos, hija, ¿no? Si ustedes demuestran que los hijos nacían en el nombre de Jesús, sale ahora también todo, ¿ok? Es todo totalmente, que todo lo que gira está mujer, todo. Familia, amigo, todo, ¿ok? En el nombre de Jesús, me enseñó totalmente. Listo, ¿ya acabaste? Lo puedes, lo puedes sustentar ante el traje de jugador, de jugador, dice la verdad. Ok, bien. Tu turno, ¿ok? Recuerde todo esto, muerto, para siempre, ¿ok? En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí, para siempre. Tu trabajo se acabó en esta mujer. Fuera de ahí, te expulso en el nombre de Jesús, estamos a ver para siempre. Nunca voy a entrar a esta mujer en el nombre de Jesús. Tengo para adentro, a ver inmediatamente, fuera de ahí. Bueno, que es libre ahora. Libre y sana. Solo Jesucristo, el Rey de Reyes. La honra y gloria. Por su sangre, por sus llagas hemos curado. Perdónados, sus sagres, con su perdonados. Perdónados, sus sagres, con su perdón. Perdónados, sus sagres, con su perdón. Totalmente.